no más te seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una lectura nueva para ti voy a comenzar al revés al revés vamos a sacar un consejo porque hace rato que me están hablando de una necesidad de un de una cuestión acá en este mazo que es un mazo de consejos de los ángeles pero raro está raro vamos a empezar por ahí hoy saben que yo cambio las cosas no saben que yo me adelanto el cambio bueno hay algo que necesitas saber seguridad y autoestima y esperanza valor y libertad se dan cuenta que me salieron tres cartas de ángeles y este mazo este oráculo tiene mensajes pero parece ser que no que no era necesario el mensaje sino la palabra no sé qué es vamos a dejarlos acá vamos a hacer todo lo contrario a lo que siempre hacemos como siempre en este canal verdad siempre estamos buscando encontrar cuestiones que te aporten a ti va campana 3 divino porque no la toqué para los nuevos bienvenidos al canal es un canal de autoconocimiento a través del tarot también hablamos de amor por supuesto siempre hablamos de amor pero más vamos a hablar para que tú encuentres el camino si en camino de tu manera a su forma a tu a tu estilo a tu ritmo si las palabras que tengo acá es seguridad autoestima fe y esperanza valor y libertad es muy grande esto se viene con todos seres divinos nunca lo hice primera vez primera vez que me sale esto así bueno al parecer seguimos en diferentes hoy hay algo que la espiritualidad quiere decirte que generalmente no lo podría decir si utilizó las herramientas que siempre utilizo es así la cuestión habilitado el permiso porque hay un permiso que hay que habilitar hay que activar algo me dicen que es háblame por favor este oráculo tiene que ver con no me acuerdo yo nunca me acuerdo los nombres de los oráculos ni de los tarot no hay manera tengo problema con recordar los nombres no me está saltando no me gusta eso no me gusta a ver si es esta portal las puertas se abren tú decides recompensas y tienes como un comodín vamos ahí hay un portal que quizá tienes que abrir hay un portal vamos a dejarlo acá y ahora sí vamos a comenzar como siempre comenzamos pero vamos a comenzar con estos temas las puertas se te abren pero tú decides ahí está el portal no espero que lo hayan lo veas y servino ahí está el portal estás tú ingresando a un portal nuevo un portal completamente diferente los portales son fundamentales se son fundamentales porque cambian vidas energía para mí estar divino por favor vamos a clarificar qué es el mensaje de hoy la política siete de espadas y soltar si tengo que leerte lo literal habla de soltar una mentira una mentira que debe soltar así simple sin tener que hacer mucho tema es una mentira que debe soltar y lo voy a hacer así vamos a ver presente para avanzar para entrar en el portal ahora quiero saber hacia dónde te dirige ser divino me interesa mucho oa la libertad quiero que observes es como esta persona está esta paloma abre sus a jujaula y otra vienen auxiliar para que salgan libertad esta paloma sale en libertad avanza avanza esta paloma en la paloma eres tú sí es una sota de copas y avanzas desde el amor en este bonito hacia dónde o por favor hacia la emperatriz hace mucho tiempo que no aplaudía ser divino es que esto es mágico 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 esta carta de la sota de copas habla de la fe y habla de la esperanza así de la libertad en cuanto y de la libertad bueno la emperatriz habla de su del valor y de la autoestima que tú tienes que tener seguridad para avanzar en libertad y acá en esta tercera que tienes que tener seguridad en ti mismo y tu autoestima muy elevado hay alguna mentira que tú tienes que soltar ya vamos a trabajar en eso cuál es la mentira o cuál es la estrategia que estás utilizando con ese siete de espadas estás escondiendo si estás como quizás alguien te hizo la guerra y tú estás sin saber aunque hay hay alguien que les talla algún buen karma hay alguien que se enoja con tu buena suerte guau es fuerte esta lectura viene fuerte ser vino clarifícame siete espadas por favor siete pagas haz de copas dos de espadas madre mía está más clarito está esta lectura está muy literal hay dos personas tú no quieres ver hay un amor y dos personas no lo voy a hacer difícil hay una mentira hay una inseguridad hay una autoestima baja pero tú necesitas avanzar lo voy a hacer bien simple si no voy a entrar con con frases rebuscada porque cuando empiezo con frases rebuscadas seres divinos yo me voy y me voy y me voy háblame del avance hacia donde avanza mi ser divino bien a entender vas a entender que ahí tienes en la vida tiene muchos más que una opción que hay muchas ilusiones que hay muchas posibilidades muchas oportunidades vas a entender al avanzar qué no solamente existen víboras sino que existen personas de bien vas a entender que la fe mueve montañas vas a entender que los nuevos amores son buenos que las puertas se abren para ser utilizadas para pasar a través de ellas que los portales tienen que pasarse una vez que tú tengas la seguridad de dónde vas a pasar tú tienes que tener seguridad el 8 de copas habla de avanzar desde la seguridad no desde el impulso sí clarificamente la sota de copas sota de copas ya vamos a entrar a preguntar sobre tus personas especiales sobre el romance sobre el amor 6 de espadas y el 8 de copas es como que tú vas a es como que tú vas a de vas a vas a ir a un lugar si acá hay este eres tú o eres esta y el niño depende tu circunstancia y en ese lugar habla las dos cartas habla de retirarse si esta persona se retira y esta persona se retira tú te vas a retirar sea de lo que sea sea de tu forma de pensar que las espadas hablan de la mente o de un sentimiento que te venía haciendo haciéndote sentir prisionera o prisionero tú sabrás de que si yo no voy a poner nombres acá si es alguien que tú amaste mucho o sigues amando mucho ah el tema es que vas a tener que tener valor para buscar esa libertad la emperatriz por favor la emperatriz dos de copas acompañada acompañado en el futuro tú vas a estar oh my god reina de copa y dos de copa acompañada en el futuro tú no vas a estar solo ni sola aquí hay una persona que te trae el mundo y esta persona viene con el corazón en la mano si es una reina de copas que está ya predispuesto predispuesta a tener un vínculo contigo desde el dos de copas que es el amor mutuo y correspondido no me extraña porque tiene la emperatriz la emperatriz la emperatriz es ese amor bonito que todo el mundo quisiera vivir esa persona ideal que te va a aportar a tu vida y no es un amor carmático tú no tienes ya más nada que aprender de nadie ningún amor tú tienes que disfrutar del amor es como que te llega la época del disfrute de la comparte de la convivencia del compartir con el otro si no es en el amor tiene que ver con una madre con una madre con una abuela con con alguien que tiene un amor incondicional contigo o tú con esa persona así lo digo por el paje de copas que puede ser generalmente un hijo un nieto un sobrino alguien de menor edad alguien pequeño adolescente o alguien que se comporta como tal haz de bastos ok estoy buscando estoy buscando que otra persona parece para ti ahora y el haz de bastos me habla de una persona que opa una persona que ya se cansó de hacer siempre lo mismo está cansado cansada de hacer siempre lo mismo quiere cosas nuevas y viene así el sol viene a ser feliz contigo o viene tú aplícalo a tu realidad si es una persona que está buscando algo distinto a ver qué piensa uy ya piensa en el amor la carta de los amantes y esta persona ya está en condiciones de darte el fruto prohibido es dar divino esta persona ya quiere el vínculo contigo ya quiere ya está pronto es como una persona que viene pronto pronto este es lo que aparece en tu en tu energía en el día de hoy sí yo pregunté quién aparece puede ser si no está en el amor es una persona que te trae mucha felicidad listo con el sol ahí clarifícame que a ver si me dicen quién es tiene que ver con el amor me repiten sí pero el amor es algo un sentimiento que puede ser dado en miles circunstancias y familia es alguien que viene a traerte es un apoyo en un momento está triste y es alguien que pertenece a tu familia o quiere pertenecer a tu familia así tiene toda la intención de de si se si esta persona lo hizo cosas malas esta persona viene a pedir disculpas así desde el corazón desde el alma totalmente que bonito el sol el 4 de espadas trayéndote la la resolución y el 10 de copas que habla de la familia unida y feliz disfrutando de la vida me gusta mucho 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 el tema aquí es que vas a necesitar valor mucho valor o tener una determinada decisión el descanso el descanso el descanso es este 4 de este 4 de donde está el 4 bueno estoy sacando energías no sé qué es lo que me quieren decir porque me están haciendo agarrar todos los oráculos y yo nunca agarro la negación la negación es esta carta esta que la persona se niega a ver si hay algo que tú te niegas a ver te tapas los ojos te pones una careta los asistentes divinos están diciendo ten cuidado con lo que te estás negando ver hay algo que te niegas a ver por ahí es un amor bonito que tienes ahí a disposición y estás obsesionado obsesionado con otra relación del pasado hay algo que no lo estás si hay algo que no te permite tener el equilibrio justo de ese 2 de copas te estás negando ser divino cuéntame en comentarios aquí que te cuesta tanto que es lo que yo ahora voy a preguntar ya voy a preguntar ustedes no piensen que yo te voy a dejar así no quiero saber a qué te niegas qué es lo que te niegas ver el autoestima de nuevo si el autoestima acá y el autoestima acá el ángel de la guarda de miguel el ángel me encanta mi miguel y el liderazgo abajo es como que te niegas a tener tu propio éxito tu propia autoestima es como que te estás poniendo estás en una actitud muy sumisa con alguna cosa en tu vida si estás muy sumisa una nueva vida estás muy sumisa y la devoción estás como idolatrando algo y te dicen tranquilo tranquila tienes que tener una vida nueva la emperatriz habla de crear una vida nueva de crear de gestar una vida totalmente bonita abajo del mazo tengo la gracia es como que la espiritualidad está aportándote esa cuota de inseguridad que tienes en algo en una inseguridad bastante no sé por qué porque sin embargo veo que tengo el carro acá es como que tú entiendes las cosas si no lo estás entendiendo ahora ser divino lo vas a entender al poquito tiempo porque rápidamente tú tomas acción y lo entiendes abres esa puerta agarras la llave la abres es metafórico pero puede ser que abras una puerta o entres a una relación o salgas de una relación o una relación de trabajo o una relación que que te están hablando que tienes que soltar y por qué tengo que soltarme acá porque no eres tú si estás siendo poniendo una sonrisa cuando en realidad no estás estás maquinando qué hacer ojo con la venganza aquí ser divino ojo con la venganza aquí porque no es el camino ojo con la venganza porque a veces hay un dicho que dice la venganza se come en plato frío o una cosa así bueno veo a alguien que está pensando eso el karma le va a llegar como ese tipo de actitud y no es el camino no es el camino por ahí no es el camino voy a hacer una síntesis muy rápida para los nuevos les cuento que la síntesis a veces las hago a veces no la mayoría de las veces no es como mezclar todas las energías que tienes a tu disposición y que vuelvas a a barajar y vuelvas a tomar decisiones en tu vida a veces es un es un contexto diferente y a veces simplemente te clarifica va a depender del momento en que yo empiece a bajar la carta que sale primero ay 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 me encanta vas camino a la felicidad sea lo que sea que te esté pasando en este instante ser divino es transitorio ni te preocupes sales de esa agonía mira siete de copas y el haz de copas comienzas una nueva vida terminas con las indecisiones y las inseguridades del pasado comienzas un autoconocimiento o un amor nuevo o algo que te construye si algo que te que te hace excelente te hace mejor persona sueltas la tristeza ay que bonito ser divino sueltas la tristeza para feliz para vivir en comunidad en comunión la mentira queda en el pasado tú ya entiendes el amor como debe ser entendido reina de copa y emperatriz ya te o puedes estar receptiva a recibir o a dar estás muy receptivo y ya entendiste que para dar hay que ser ciertas ciertos ciertas como se dicen como negociar en ciertas cosas como que ya entendiste que tus estrategias no funcionaban y que ahora la estrategia que vas a hacer es la reina de copas que es ir desde el amor desde la ternura desde el entendimiento al otro si tú estás preparándote para entender al otro qué bonito ahora tengo dos cartas acá que tú te retiras tanto en el pasado como en el futuro tú encuentras a una persona mágica a tu lado pero siempre estás pensando cuándo me voy a ir o cuándo va a llegar el momento de que esto termine si te niegas te niegas a disfrutar la felicidad ser divino nuevamente el 7 de espada muy fuerte esto muy fuerte dónde está el 7 de espada que te quiero mostrar esta esta carta es la misma que esta empieza tu lectura con esta y termina con esta eso qué quiere decir vamos a analizar eso porque la verdad que nunca me pasó y el 7 de espadas es una carta polémica porque habla de mentiras habla de traiciones habla de auto mentirse a ti mismo habla de eh armar estrategias en pos de alguien sumisamente si o también habla quiero que observes aquí que hay como una cuerda eh con una con una emboscada si hay alguien que que te quiere emboscar en algo no sé cómo es la palabra no sé no me sale otra palabra pero que te quiere que caigas que pises el palito no sé si está bien dicho pero que te pises el palito y que te y que te auto engañes o auto mientas o te hagas algo o te auto sabotees qué sé yo va por ese lado clarificanme las 7 de espadas por favor doble porque doble 7 de espadas caballero de copas el loco acá hay alguien que ya se cansó de la aventura se cansó de relaciones casuales hay alguien que quiere una pasión es verdad quiero una pasión o quiero una relación voy a dar la última aquí también la última una pasión y vuelve a lo mismo una pasión sin mentiras y vuelve a salir el 5 de espadas que habla de que se terminen las discusiones que una relación en donde no tengas que estar defendiéndote o que tengas que estar clarificando lo que quieres una relación que nueva si tú quieres una relación quieres beber de un sentimiento pero de un sentimiento que no tengas que estar arriesgándote todo el tiempo este loco ya se tiró al vacío una relación pasional pero que no tengas que estar defendiéndote de algo quiero preguntar que de que te tienes que defender ser divino de que te tienes que defender mi ser divino en el 5 espadas 5 espadas de ser quien eres ser divino eso es grave la reina de oros es una energía reina de oros y rey de oros ya está ya me enojé te tienes que defender acá hay dos personas de espalda te tienes que defender de ser quien eres de lo que quieres en la vida si la reina de copas de pentacruz habla de todos tus sueños de lo que te da raíz en la vida si de tu energía de tu pasión de tu chacra raíz y el rey de copas habla de tu amor propio tú tienes que tú tienes tú tienes que pelear con esto ser divino pelea con tener tu propio lugar en el mundo con tu propio amor con tu propio y listo no me voy a enroscar porque ya me enojé ya me enojé con este siete espadas ya me enojé voy a buscar ya voy a atar no me interesa porque no me gusta que pisoteen a nadie o que alguien se sienta pisoteado no me interesa ya me enojé así es lo que estás lo que estás sintiendo es un llamado de la naturaleza es tiempo de desconectarte un poco de la tecnología y pasar más tiempo en lugares verdes con árboles flores y en contacto con otras especies la energía está propicia para que puedas programar esta escapada o para que organizes tus días de modo tal que esa conexión con la pachamama sea más frecuente y más sanadora puedes comenzar en casa trayendo más plantas y abriendo las ventanas para oxigenarla mientras caminas descalza la energía verde está más cerca que nunca la dragona de la naturaleza te asiste para reconectar con los árboles las plantas y para incorporar esa medicina en tu vida listo sal de donde estás ponte en contacto con los puntos los portales de los portales que habíamos hablado donde están los portales los portales que habíamos hablado este portal las puertas se abren tú decides y recompensas y como vine tiene que hablar tiene habla más que nada de ese esa necesidad que tú tienes de autoestima de comenzar a creer en ti de conectar con la tranquilidad de tu propio ser divino y no dar lugar a personas o situaciones o circunstancias jefes padres madres hermanos que tratan de ponerte el pie encima y callarte no quiero decir con esto que tienes que ir por el mundo con cinco de espadas en el medio de la no eso no tú tienes que de los cinco de espadas en este caso aquí habla de que tú vas a ganar una guerra y los otros salen perdiendo si abandonaron sus luchas y tú levantas la espada de la victoria pero esto no quiere decir que tengas que ir por la vida con un cinco de espadas peleando por todo no es así la vida la vida se pelea desde otro lugar desde la vida se pelea desde el lugar de la tranquilidad de la de la tranquilidad que no es su misión de la inteligencia emocional si no es necesario ir insultando ni nada de eso o gritando para que la gente te entienda si tú tienes que hacer eso este no estás en el lugar correcto listo no hablo más discúlpame ser divino si fui muy grosera lo que pasa que me enoja mucho el hecho de que haya personas que tengan que soportar ciertas circunstancias si es tu caso si no es tu caso por favor busca una ayuda más personalizada en mi página web lo tienes busca terapias cursos o lecturas está mi hija hay formas de que encuentres un camino cuál es ese portal cuál es el camino personal tuyo de tu vida para que encuentres ese contacto con la Pachamama esa naturaleza ese poder que existe en ti que en este momento la estás peleando ahora sí Namaste esta es la Smile de la Pachamama en una historia la Pachamama la Pachamama y las redes